Música 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 ¡Ja! 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 ¡Hijo de pollo! ¿Tienes movido? Está grabado ¿Cabaste eso? Hay evidencia ¿Cabaste eso? Si ¡Hijo de pollo! ¡Hijo de pollo! ¡Hijo de pollo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rafa! ¡Oh! ¡Lul! ¡Hijo de pollo! Para que hay una cámara financiera ¡Lul! ¡Ajá! ¡Me volvió un muñeco! ¡Ah! 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 ¡Jaj! ¡Ah! i don't want to die for them to miss me guess i see the things that they wishing on me come on, i got some positives that i'll leave me in and comes out the story she was staying for me guys friends guys friends sorry sergio bruno sergio bruno sergio bruno sergio bruno ay bruno no 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 poco Damn Oh contale que no les lleve el Brian a Gaiyata ahhh ahi esta vamos rapaz me loco el ventilador el ventilador el ventilador ya que la negra uuuu yo.. nooo loooo nooo yo? no osea que después no conseguirem Sí. Por favor. Y se marchó. ¡Jota! ¿Qué es el caso? ¡Ey! ¡Ey! ¿Talguien los juegos? ¡Ey! ¡No a tu cámara! ¡Ey! ¿Talguien los juegos? Yo les pedí a todo el privado. ¡Oh! ¡No! ¿Sabe que después de comenzar el privado? ¿Se te ha pedido? Sí. Trabajo en equipo. ¡Esao! ¡No! Se viene el carro juntado. ¡Esta es un juego! ¡No! ¡Ey, Sergio! Se lo abre con un papisito. ¡Eso! No se puede grabar. No, a Pacila, a Adelina. Claro se puede. ¡Eso es verdad, güey! ¿Este? Sí. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? La silla de Tartaludio La silla de Tartaludio ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? Ay, boluda ¡Fuera! 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 ¿En serio, pío Bruno? ¿Cómo más me dio? ¿Qué fue? ¿Cómo se llamaba? Yo todavía en Aliada Aguilara Se dime en Icero La chica en su cancha voló Es puta, no tiene el mejor abajo ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? Se fue la pelota ¿Qué pasó, boludo? Fueron 30 minutos de cualquier cosa Bruno no va a tirar nunca más a la pelota Muchísimas gracias, niña ¡Gracias! Dale ¿Qué es? Quiero decirlo acá hace 100 años No se termina mal la música Bueno, ahora se acabó los surfios Cambianos, baby, te levamos ¿Qué pasó? ¡Fuera, chica! ¡Fuera, chica! ¡Fuera, chica! ¡Fuera, chica! ¡Fuera, chica! Arapa 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, eso es No, y bueno, y sí No, 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 no Hey Bruno Mira con mi A fuego lento Le que mueve Paz enseñanos como se hace Y nunca la cagaste WTF se cayo wey Se mamo Se cayo Dame el replay Que a puta Sarina se movio Se abrieta ni voy Yo prefiero la muerte ahora Nosotros bien somos superhéroes ahora Que es lo que haces No serio Sergio vas a entender peor